Hola, soy Germán Angarita, soy el dueño de Ralf. Él es un perrito terrier chileno que fue adoptado en pandemia. Y bueno, este perrito fue encontrado por una fundación llamada Callejeritos en Santiago de Chile. Ellos lo recogieron, estaba súper desnutrido, tenía un tumor en la patita y pues lo recuperaron. Ya después lo pusieron en adopción a través de redes sociales y así fue que llegó, digamos, a mi conocimiento. Yo lo adopté, su historia pues estaba difícil porque él tal vez había sufrido maltrato. En Santiago pues hace mucho frío en invierno y ya después lo acogimos en la casa, en el hogar. Él se ha portado súper bien, es un perro feliz, muy tranquilo. Él duerme mucho, pues por ser un perrito adulto que tiene 11 años. Él es muy tranquilo y ya en la casa pues no hace ningún mal, no hace daños. Y en el paseo sí es muy activo, le gusta caminar, salir, oler de todo. Y es un perrito feliz actualmente. Él participó en el concurso de Chunky porque mis sobrinas estaban viendo el canal 1. Me comentaron, tío, hay un concurso con la marca de alimento que tú le das a Ralph. Entonces, ¿por qué no postulas? Envía un video, tú a veces le haces videos. Y pues yo lo intenté, hice ahí un videíto contando un poco su historia. Y bueno, pues por fortuna la historia de Ralph es muy bonita, les gustó y fue uno de los ganadores. Chao, muchas gracias.